Bueno, yo creo que sí, que al final... ...hay que agradecer a Chema y al presidente de Sigüenza... ...que pensasen en nosotros para celebrar... ...un partido conmemorativo, un evento tan bonito para ellos... ...y que pensasen en el Club Deportivo Guadalajara... ...y creo que a nivel provincial... ...que el Club Deportivo Guadalajara visite... ...los pueblos más emblemáticos de toda la provincia... ...es muy importante. La verdad es bonito, un centenario como este... ...dos club históricos como Sigüenza, como Guadalajara... ...que han jugado ante Televisión... ...los partidos son derbys, han sido disputados... ...pues siempre motiva, a nivel de jugadores, cuerpo técnico... ...y de afición, como has visto, estaba el campo lleno. Yo creo que es muy importante, para nosotros... ...como todo el mundo sabe, tenemos... ...un eslogan, que es más que un eslogan... ...que es el sueño de una provincia... ...nuestro sueño es que realmente... ...la provincia entera... ...nos apoye, apoye al club, apoye al equipo... ...y viva este sueño con nosotros... ...y entonces yo creo que... ...que nuestra visita en todos los pueblos de la provincia... ...es obligada... ...y por eso agradecer muchísimo... ...tanto a ellos como al Ayuntamiento de Sigüenza... ...en la figura de su alcaldesa, de María Jesús... ...que nos ha invitado, para nosotros es espectacular. Eso es lo bonito del fútbol, al final... ...de generar afición... ...el equipo contrario... ...ha venido a un campo que sabemos que es muy difícil... ...es un equipo que ya lo estás viendo... ...que mete en pretemporada... ...está mete 30 personas... ...y luego en liga se suele también llenar... ...yo lo conozco personalmente... ...y es un campo que aprieta mucho, ya lo has visto... ...o sea, ha generado ellos el público... ...ha metido en el partido a Sigüenza. Muy importante, muy importante... ...sobre todo por el ambiente que ha habido... ...y llevarnos los dos clubes bien... ...como siempre nos hemos llevado... ...y pasar una buena tarde, no sé... ...bien, muy bien... ...la mayor entrada desde que yo casi tengo uso de razón... ...ha sido hoy, muy contento... ...porque en el invierno, pues eso... ...venimos 30, 40, 50 personas nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!